Y ahora sí, vamos a dejar este maravilloso regalo, que es una gran opción, ¿verdad?, para presentarles más opciones para mamá en su día. Y es que Veisha Vibarte está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Karina. Para hablarnos tú eres representante de Leuca, y nos has traído muchas más opciones. Leuca tiene sus catálogos. Exacto. Vamos a mostrar, mira. Acá están. Y este es ahorita la... Este es el catálogo de liquidación que tenemos este mes, hasta el 20 de mayo, nada más. Aquí lo voy a mostrar, ya. Cualquier calzado este mes se sale al 2x1 por el Día de la Madre. Y te cuento que aparte de Leuca, aparte de vender calzados, Leuca es una oportunidad de trabajo que se le está dando... Eso es lo más maravilloso. Exacto. Cualquier persona que quiera ganar un dinero extra, quizás no requiere de mucho tiempo y quiere ser líder en su negocio, puedes encontrar Calzados Leuca, que es la venta de calzados de 100% cuero. El día de hoy te traigo un desfile. A ver, quiero verlo, por favor. El desfile de toda la colección de otoño. Si acaso hay que recordarles que los teléfonos están apareciendo en pantalla y ahí ustedes pueden llamar para formar parte de la familia de Leuca. Aquí tenemos a Jennifer. Sí, ella está luciendo unos botines casuales, 100% cuero, son lindos, puedes usarlos para ir a la universidad, ¿no? Son súper cómodos, además. Me parecen lindos también, seguros también para mamá, mira qué lindo, para estar en casa. Sobre todo que te da la oportunidad, como te repito, de ser una emprendedora, de ser una empresaria de éxito, ¿no? Sí, claro que sí. A veces no tenemos tiempo de estar teniendo un trabajo extra, ¿no? Tener que estar en casa, pero de repente podemos contactarnos con las amigas, ahora las redes sociales son maravillosas y puedes tú mandarle... Y no solo estamos a nivel nacional, perdón, no solo estamos en Lima, sino a nivel nacional, exacto. Estamos súper cerca, Karina, estamos aquí en Independencia. Miren ustedes, si están viendo el programa, las personas que están cerca de esta zona, por favor, vayan, aquí pueden empezar su negocio. Miren ustedes qué lindos están esos rojos y me encanta porque los que estamos mostrando han tenido costuras por fuera y este rojo también, qué lindo está. Son súper lindos, súper cómodos, 100% de cuero. Y Leuca no solo te ofrece calzado, sino que también te ofrece ropa de vestir y además que el calzado tiene una gran variedad. ¿Aparto no es el calzado para damas? No, para hombre, para niños, para niñas, o sea, de todo un poco vas a encontrar de todo en Leuca. Entonces tienes variedad de cosas para poder ofrecer y de esa manera convertirte en una empresaria exitosa. Hay cosas a poder... Es muy maravilloso aprovechar las fechas importantes como este domingo, que es el Día de la Madre. Mira este lindo zapato que puedes realmente regalar, una oportunidad muy linda. Me encanta. Y aprovechar el 2x1, estamos en liquidación hasta el 20, así que tienen que aprovechar ya. Y te cuento que si quieres afiliarte a Leuca y ser parte de nuestra familia, puedes llamar al número 485-1709. Y si quieres encontrar nuestros catálogos online, www.leuca.com.t Muy bien, tenemos otro modelo, miren este estilo de zapatillas urbanas, pero a su vez bonitas para salir por el tono, el color dorado. Están súper lindas, yo las tengo, yo particularmente soy una persona que me gusta estar movilizándome, pero siempre sentirme linda y fashion, ¿no? Y a veces los tacos se incomodan, pero con Leuca, de verdad... Sí, te tienes que joder, claro, y esas zapatillas te dan también altura. Te puedes movilizar para todos lados, te puedes ver regia, linda y sobre todo lucir calidad, porque Leuca es lo que nos ofrece, calidad. Están lindísimas, diferentes, además no las encuentran en cualquier lado, solo estos modelos que ustedes están viendo están en el catálogo de Leuca. Y eso es algo importante que recordarles a todas las personas que están viendo, si es que inscríbanse, busquen amigas que tengan y pidan ya su calzado, que realmente está lindísimo. Si tú que estás ahí en casa quieres ser una empresaria de éxito, pues tienes que afiliarte de una vez a Leuca Calzados Catálogos, que está en la calle Marcos Farfán 3346, en Independencia. Pero para afiliarte más rápido puedes llamar al 486-1709. Están apareciendo ahí en pantalla todo el tiempo, todo el tiempo. Ashley, miren qué lindo ese estilo también. Esos son más casual. Pero cómodos, de todo andar, aparte color marrón, ahorita viene la temporada, bueno, ya estamos realmente en otoño, así que miren qué bonitos están. Esta temporada que te he traído es la colección otoño, pero no olvidar que Leuca tiene todo tipo de calzados, calzados elegantes, calzados casuales, botas, botines, calzados deportivos, tiene de todo, imagínate Karina. Y todo es 100% cuero. Eso es lo más maravilloso, 100% cuero. Aparte tiene colores, tiene modelos elegantísimos también que realzan tu ropa, tu look. Lindo, de verdad. Me encantaron. Y aparte de traerte este calzado, pues como te digo, te trae esta oportunidad de trabajo para todas las personas que quieren ganar un dinero extra, que quizás no saben cómo podrían hacer, pues pueden ganar ese dinero extra a través de la venta por catálogo. No solo en Lima, sino a nivel nacional. A nivel nacional puedes venderle justo ahora, pues, que viene el domingo, como tú hiciste, el día de la mamita. Quizás no tienes más para el regalo. Acá está tu catálogo de liquidación, donde te puedes llevar los zapatos al 2x1. Me encantan esos colores que están presentando, porque ese nude clarito, clarito, que muchas buscan, es difícil de encontrar. Y Leuca lo tiene. Me encanta. Y el día de hoy yo te traigo los zapatos Leuca. También los estoy usando. A ver si me los pueden enfocar. Aquí los traigo, son botines. Súper cómodos, 100% cuero. Puedes usarlos para salir, porque también se pueden poner como para un tema más deportivo, más casual, ¿no? Ya también los puedes usar, pues, para ir a una fiesta, ¿no? Con algún jean. Acá están, a ver. Lindísimos. Son lindos, súper modernos y manejan buenas ofertas, buenos precios. Tenemos otro modelo, mira qué lindo se ve con los jeans en alto. Lindo. Ahí está Andreita, con un look casual, ¿no? Mocacines. Sí, unos mocacines, con su polito rojo, con un jean, como para poder ir a la universidad, ya que las chicas ahora tienen que ir a estudiar, ¿no? Salir con las amigas, también ir a tomarte un café, puedes llevarte este tipo de zapatos, ¿no? Lo lindo de los mocacines es que son cocidos por fuera, ¿no? La suela es bastante cómoda, el color intenso, se ven siempre... Es un tipo de cuero que siempre los vas a ver elegante, los vas a ver brillando. Muy bonitos. Por supuesto. Por ser cuero duran mucho más también. Sí, duran mucho más. Acuérdense también que si les queda un poquito ajustado, el cuero se expande y eso realmente es buenísimo, ¿no? Porque se amolda a tu pie. Acá viene Melanie, ¿no? Con un calzado ya un poco más sofisticado, con taquito, 100% cuero también. Ahí está Melanie. Una combinación del mate con el charol, con el brillo, el cuero de brillo. Miren qué bonito se ve. Sí. Taco perfecto, un taco cómodo para todo andar. Y obviamente me imagino que manejan colores también, ¿no? Todos los colores. Tienen todos los colores y diferentes tipos de modelos. Como te digo, Leuca tiene no solo calzados para damas, sino calzados también para hombres, niños y niñas. Y también tiene su línea de prendas de vestir. Así que, de hecho, tienes de todo para vender y ser una empresaria de éxito. Lindo, ¿verdad? Exacto. Me encanta. Vamos a invitar. Ah, me falta una. Mira, tenemos más. Tenemos este modelo. Ah, sí. Que también está lindo. Ese es un taquito cuña, como que para estar más cómoda. Es como una balerina, pero con taco, ¿no? Exacto. Con brillitos. Es lindo. Y también hay variedad de tonos en ese modelo. Hay en negros, hay en marrones. Y no se olviden que para poder ver el catálogo online, pueden entrar a www.leuca.com.p o llamar a los números 485-1709. Vamos a invitar a todas las modelos para que vengan una vez más. Ahí vean ustedes esta última pasada que hicieron. Lindísimos los zapatos. Mocasines bajos, ¿no? Mocasines altos, tipo estilo balerina. De todo. Obviamente, tienen también zapatos de vestir elegantes para fiestas. Tienen que conseguir el catálogo de Leuca, inscribirse, formar parte de la empresa, ¿no? Y disfrutar ahora del 2x1. El 2x1 por este mes de mayo. Hasta el 20. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias a Leuca. Gracias. Porque todos los zapatos que hasta el momento nos están mostrando realmente se ven cómodos, se ven lindos, se ven un calzado bueno, con buenas costuras. Y eso es lo que busca siempre el cliente. Está apareciendo la dirección en sus pantallas. Visiten Leuca, en calle Marcos Farfán, 3346, Independencia. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con más. Recuerda que hoy, aquí en Un Día en el Mall, estamos celebrando el día a mamá.